Aún el tiempo no logró llevar su recuerdo, borrar las ternuras que guardan escritas, sus cartas marchitas que en tantas lecturas con llanto despeñí. Ella sí que me olvidó y hoy frente a su puerta la oigo contenta, percibo sus risas y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendugos del olvido, que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido y haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender. Esa voz que vuelvo a oír un día fue mía y oí de ella esa pena, el eco el que alumbra mi pobre alma en pena, que cae moribunda al pie de su balcón. Esa voz que maldecí, ay, oigo que a otro promete la gloria y cierro los ojos y es una limona de amor que recojo con mi corazón. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendugos del olvido, que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido y haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender.